Roberto Sánchez, coordinador del CODEN del municipio Cholomeño, hizo supervisión este día por órdenes del alcalde Gustavo Mejía en la colonia Nuevo Renacer, ya que toda la noche y madrugada de este día, las fuertes lluvias que azotaron al municipio dejó varios milímetros de agua en la zona. Este pide calma a los vecinos del lugar, ya que gracias al dragado del canal de aguas lluvias en la zona, todo se torna tranquilo. Sí, la verdad es que anoche fue una tormenta bien considerable, estaba aproximadamente unos 80 milímetros de agua, que era un promedio de unas 3-4 horas que lluvia fuerte, pues eso da lugar a que nosotros tenemos zonas vulnerables, como es el Nuevo Renacer, pues si da la casualidad que hoy en la mañana ya teníamos algunas denuncias, y ese es el objetivo, andar por estos lados, pues haciendo la supervisión respectiva como nos autoriza el alcalde, y lo que venimos a ver, pues no es de alto riesgo la situación. Vale la pena aclarar que el trabajo que se hizo en prevención, en mitigación, pues nos ha dado resultados hasta los momentos, porque con la cantidad de agua que ha caído, esta colonia pues ya fuera inundada y ya tuviéramos albergados. ¿Se llama entonces a la tranquilidad a todas las familias que habitan en este Nuevo Renacer? Sí, al Nuevo Renacer, Río Nance, gracias a Dios, Las Palmeras, zonas que están en el sector norte, que son zonas bastante vulnerables, pues les decimos que mantengan la calma, y que en el chat pues se les está informando de la situación en que nos pueda suceder. Según el nuevo boletín que ha enviado COPECO, se mantiene en alerta María el departamento de Cortés. Está en Amarillo, Puerto Cortés y Atlántida. Esto pues nos viene así, como quien dice, a poner los activos y estar pendiente de lo que pueda suceder en el municipio.